A continuación va a exponer el doctor Ernesto Pazmiño Granizo. Él es ecuatoriano, él es abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También ha realizado estudios de posgrado en Derecho Constitucional, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y ha tenido experiencia docente en materia de Derecho Penal y Criminología. Ha sido asambleísta de la República del Ecuador y ha desempeñado una serie de otras funciones públicas, entre ellas la del Director General de la Defensa Pública. Y además es actualmente miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Doctor Pazmiño, por favor. Gracias por la presentación. De mañana un poco la alegría de ver tanta gente presente aquí me mareó un poco y olvidé algunas cosas. Principalmente saludar la presencia de la Presidenta del Consejo Contencioso Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, la doctora Catalina Castro, ex-defensora pública de la doctora Cecilia Armas, fiscal general adjunta, que vino en representación del fiscal general. Y sobre todo me olvidé algo de saludar la presencia de los defensores públicos, que son la parte más sacrificada de estos procesos de reformas. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, algunos amigos extranjeros me han hecho una pregunta afuera en el BREI. ¿A quién pertenece la defensa pública en el Ecuador? Y quiero comentarles algo muy rápido, así agárrense duro de las sillas, porque pueden, la sorpresa a seres que se asusten mucho. En el Ecuador no existía defensoría pública. Pese a que desde el año 2001 vivimos un código procesal penal acusatorio. Y no había la parte fundamental que era la defensoría. Recién en el año 2010, hace dos años en octubre, con la vigencia de la nueva constitución, se crea la defensa pública como un órgano autónomo de la función judicial. Autónomo totalmente. Hasta en el proceso de designación de su defensor público general. Aquí no le eligen ninguna función ejecutiva, legislativa, ni nada por el Estado. Una comisión ciudadana que se conforma para este proceso, termina el proceso y esta comisión desaparece. No le debemos a nadie. Por eso somos autónomos absolutamente en todo, en gestión técnica, en gestión administrativa, financiera, de personal, etc. Y eso es un orgullo para el Ecuador de casi ser la única defensa pública que, de no existir, ahora está regulada en la constitución. La constitución es la que nos determina que la defensoría es autónoma. Pero con un reto inmenso, inmenso, la defensoría pública, dice la constitución, brindará patrocinio y asistencia legal en todas las materias y en todas las instancias. Por eso nos interesa este seminario para la reforma de la justicia no penal, porque la defensa pública está actuando en todas las materias. Me han dado 30 minutos y tengo más de 30 firminas, es decir, casi una por minuto. Voy a pasar un poco rápido, que me disculpen. A ver, lo que vamos a hablar es sobre la necesidad de la reforma civil en el Ecuador y cuál es el rol que juega en eso la defensoría pública. Primero, ya lo dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, esto es algo revolucionario que tiene nuestra constitución. Creo que es la única en América Latina que ha incorporado específicamente el tema del neoconstitucionalismo en nuestra legislación. El artículo 1 de la constitución dice, el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. Superamos ese paradigma de toda la época republicana que decía que el Ecuador es un estado de derecho, es decir, se fundamentaba en el principio de legalidad y en la ley. Ahora no, la ley no es fuente para las resoluciones de los jueces. La ley no es fuente para las decisiones de los jueces. Son los derechos establecidos en nuestra constitución. Y en eso sí, nuestra constitución es un poema en cuanto a regular los derechos. Pero al mismo tiempo que la constitución garantiza todos los derechos, individuales, colectivos, inclusive nuestra constitución establece derechos de la naturaleza. Y se le da derechos como a toda persona y a todo ser humano, a la naturaleza. Al mismo tiempo que garantiza, digo, la constitución, los derechos, estos también se constituyen en un límite, en un límite a cualquier desborde del poder. Venga de donde venga, del Ejecutivo, del Legislativo, de los judiciales, de los jueces, de los fiscales. Entonces, tenemos ahí los derechos que se convierten en un límite. Y a la defensa pública en la institución que garantice esos derechos y puede poner límites a ese uso abusivo del poder en cuanto a los derechos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el Ecuador? Bueno, el subsistema de administración de justicia no penal mantiene una estructura y prácticas y una conformación totalmente inadecuada con la constitución. Nuestro proceso civil no garantiza la inmediación. El juez casi en ningún caso, escúchenme bien, el juez casi en ningún caso conoce a las partes procesales. ¿No? Porque es un sistema escritural. Se basa simplemente en que el asistente del abogado va y deja los escritos a los asistentes de los jueces y así se tramita los procesos. Totalmente disperso. En nuestro procedimiento civil existen más de 50, así lo han dicho los expertos, de 50 procedimientos para los diferentes temas que tratan los jueces de los civiles. Más de 50. para la letra de cambio uno, para el cheque otro, para el divorcio otro, para las posesiones otro, para las prescripciones otro, disperso totalmente. No mantiene ninguna relación con las disposiciones constitucionales. Por eso decimos que es urgente, por lo tanto, implementar un nuevo modelo de procedimiento en materias no penales para la transformación integral de la justicia en el Ecuador. Es necesario, lo que yo decía en la inauguración en esta mañana, eliminar esas asimetrías y esos principios que existen entre la justicia civil y la justicia penal. Este es el lío más grave porque ya vamos a hablar luego. El tema del acceso. El tema del acceso es fundamental en este tema de establecer políticas públicas en la implementación del nuevo modelo. Decimos aquí de que se considera que los tiempos de acceso superiores a las dos horas constituyen un acceso ilimitado o inexistente a la justicia. Sin embargo, en el Ecuador hay 160 poblaciones con pobre acceso o inexistente acceso a la justicia civil en un rango que va de 4 a 38 horas de recorrido hasta un juzgado. Escuchamos al presidente del consejo decir de que ese tema este consejo tan histórico ha puesto especial empeño en cuanto al eje de la construcción de infraestructura y se está inaugurando cantidad de unidades judiciales que están en los cantones más lejanos donde antes no había de nuestro Ecuador. Existen 9 provincias de las 24 con porcentajes de población superiores al 10% que presentan esta dificultad. Los sectores rurales no tienen un adecuado acceso a la justicia. Los juzgados están generalmente en los centros poblados en las capitales de provincia. Eso no es garantizar el acceso. 485 mil habitantes correspondientes a 160 parroquias tienen un inexistente acceso a los servicios de justicia. Esos son los problemas que se está superando actualmente. Claro, no se lo puede como decía el presidente del consejo en 18 meses hacer todo esto pero están sembrándose los mecanismos para sin desmayar avanzar en este mecanismo valga la redundancia de llegar con la justicia a los sectores más alejados de nuestro país. El índice de indefección en el Ecuador no me voy a detener mucho acá tenemos una población ya del 2012 de 14 millones 204 mil habitantes pero los cálculos que se han hecho mediante las consultorías técnicas se determina que alrededor del 81% terrible porcentaje el dato el 81% pueden estar en un índice de indefección el Ecuador es un país de grandes desigualdades el 81% la cobertura que la defensoría pública puede dar es solo del 21% por lo tanto ese 81% estaría en situación de indefensión que hacernos ¿cierto? ¿por qué es necesaria la reforma en el Ecuador? por tres razones fundamentales primero porque existe una saturación de causas vergonzosas segundo el modelo ha colapsado la capacidad de gestión de los que administran de justicia ha colapsado por el modelo existente y por también porque se mantienen prácticas inquisitorias de nuestro procedimiento saturación del sistema en todas las materias en todas las áreas del procedimiento civil en la administración de justicia civil agregado ahí comercial contencioso administrativa laboral inquilinato niñez y adolescencia es decir las materias que están en el día a día las principales acciones civiles que intentan los ciudadanos son estas y existe una saturación inmensa esto genera impunidad impunidad miren lo que está pasando causas resueltas veamos para no hablar de todos los años unos los años más críticos por ejemplo esto en materia civil en el año 2005 ingresaron 108 mil 614 causas se resolvieron 96 mil 854 pero hay un acumulado pendiente que viene arrastrándose desde los años anteriores de 643 mil 155 causas en el 2008 lo hemos puesto 2008 porque desde que se implementa la nueva constitución hay algunos cambios tenemos 583 mil 119 causas represadas pendientes de resolución en los juzgados civiles el consejo de la adjudicatoria transitoria ha hecho un esfuerzo inmenso contratando jueces ocasionales suplentes temporales etcétera para disminuir este porcentaje que resulta una ignominia en materia del trabajo sucede algo igual algo parecido si bien aquí las causas pendientes han ido bajando no sé si la luz se lo puede ver allá no no bueno terminamos el 2008 con 17 mil 800 causas represadas en inquilinato sucede algo igual miren 20 mil 318 causas represadas casi el porcentaje se mantiene en todos los años y en niñez adolescencia es lo más grave el interés superior del niño no ha sido observado en esta organización judicial que existía hasta antes hasta el 2008 179 mil 440 causas de niños en favor de los niños estaban represados una impunidad absoluta una violación a los tratados internacionales a los derechos humanos por lo tanto sacamos esta conclusión el sistema civil resuelve una proporción cada vez menor en comparación con el número de causas ingresadas esto hay que evitar la capacidad de gestión miren la producción y productividad de los jueces civiles en el Ecuador en el 2002 con 244 jueces civiles se resolvió 97 mil 908 causas un promedio de 401 causas por cada juez es decir más de una causa diaria es un trabajo esforzado del juez también en el 2008 ya con 253 jueces se resuelven 381 causas conclusión el incremento en el número de jueces no necesariamente va de la mano con la mayor producción y resolución de causas judiciales observamos que hubo un incremento de jueces pero disminución de las causas resueltas el problema está en el modelo el problema está en el modelo no creamos de que si contratamos mil jueces más el problema se resuelve no si no existe una reforma estructural del sistema el problema no se resuelve aquí está como se piensa de que para generar más seguridad ciudadana hay que contratar más policías y no es así aquí en el ecuador se nos ha demostrado que mientras más policías se ha contratado no es que ha disminuido el problema de inseguridad el problema son de políticas públicas y de modelos de gestión y de cambios del sistema a ver porque hablamos de prácticas inquisidoras ustedes ojalá puedan leer hay unas letras muy pequeñas primero aquí hay algunos jueces civiles funcionarios de las cortes que van a coincidir conmigo sin duda porque hablamos de prácticas inquisitorias primero se analizan las pruebas en el procedimiento decimos que no porque existe en nuestro modelo civil la preponderancia absoluta de la prueba testimonial todo se resuelve en la mayoría de juicios con el testimonio de las personas los testigos son los que deciden o no un proceso segundo la verimicilitud de declaratoria de parte lo que dice el actor o el demandado el juez lo considera como algo probado y no me van a dejar mentir la mayoría de procesos en el ecuador se sigue en ausencia del demandado porque solo con el juramento del actor el juez da por hecho de que desconoce su domicilio y se continúa el proceso en ausencia de una de las partes divorcios prescripciones reivindicaciones juicios difíciles complicados el actor dice bajo juramento desconozco no conocer el domicilio y el juez lo da por hecho y continúa el procedimiento sin una de las partes se motivan los fallos no que alguien me dice lo contrario que me demuestre puede ser esporádicamente con algún juez un poco progresista que motive los fallos se reproduce casi textualmente la demanda y la contestación a la demanda y esto es lo más grave pocas motivaciones en virtud de principios constitucionales el derecho constitucional los derechos de los ciudadanos muy pocas veces son motivo de expresión o de motivación por parte del juez en una resolución lo que no sucede en el ámbito penal se ha avanzado mucho en esto una sentencia ya refiere y motiva claramente el derecho de presunción de inocencia el derecho de un juicio justo las garantías del debido proceset pero en el procedimiento civil no muy raro encontrar una sentencia que mantenga una motivación de los principios constitucionales se dinamiza el litigio no hay una escrituración de las actuaciones procesales todo todo es escrito en el ecuador y esto es un mecanismo de utilización de el poder económico o del poder de ciertos carteles de abogados disculpen la la exageración que en el sistema inscrito encuentra la mejor manera de generar una impunidad a los 15 años encuentran algún motivo de nulidad procesal en la corte encontraban ahora ya no está pasando eso para volver a foja cero existen ya unos clichés tanto en la computadora de los abogados como en su mente toda contestación es niego pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho es de cajón lean toda respuesta a una demanda y el abogado dice eso niego simple y puramente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y lo que es más en los procesos ya de la prueba impugno y redargullo a los testigos presentados y a los que posteriormente presente la parte contraria ya se anticipa sin conocer atachar un testimonio y lo más grave en la audiencia de conciliación tenemos en nuestro código hay un artículo que habla de la audiencia de conciliación previo a abrir la prueba el 96% admírense compañeros y amigos el 96% de las audiencias de conciliación terminan sin conciliación por dos razones primero va el actor y lo primero que dice es me afirmo y me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho de manera todos el 99.9% de los abogados dicen eso nunca o rara vez rara vez está presente el juez en la audiencia de conciliación la audiencia de conciliación lo pasa o el secretario del juzgado o el amanuense del juzgado no hay la cultura de la conciliación es imposible el 96% el juez pregunta antes de la audiencia las partes van a llegar a algún acuerdo no entonces que lo haga el acta del secretario ningún esfuerzo ningún esfuerzo del juzgador del juez para motivar a las partes a que lleguen a una conciliación y pongan término en etapas tempranas de un juicio civil a una causa es la cultura por eso hablamos de que la reforma civil por lo tanto constituye un cambio radical en la administración de justicia pues la mayor saturación la impunidad y la deserción si tengo que caminar cuatro horas para ir al juzgado caminaré el primer mes pero después la causa se me queda ahí la impunidad y la deserción de las causas se dan precisamente en las materias no penales ojo y no le hemos parado bola a esto el grave problema de la impunidad en el Ecuador está en materias no penales y no hemos hecho un esfuerzo por modernizar el sistema de justicia no penal especialmente en la rama civil como ya habíamos visto niñez de adolescencia inquilinato laboral es lo más grave por ello la reforma con la incorporación de la oralidad sería uno de los esfuerzos más significativos por mejorar la justicia pero sobre todo sobre todo para acercarlo a los más pobres a los grupos más vulnerables ese es el objetivo aquí están los grupos de atención prioritaria que la defensoría al tener que trabajar en todas las materias ha identificado esto es importante que las defensas públicas como las nuestras que son varios pocos pocos perdón países en América que tienen este este reto de proporcionar asistencia jurídica en todas las materias deben identificar cuáles son cuáles son los grupos de atención de la defensa nosotros nosotros no queremos competir con los abogados en libre ejercicio de la profesión una competencia que puede ser hasta desleal las defensas públicas tienen que ocuparse de el patrocinio de los grupos vulnerables de los grupos más pobres el que tiene dinero vaya y contrate un abogado particular vaya y contrate un abogado privado no puede ser posible que con dineros del estado se pretenda solucionar un litigio privado de personas que gozan de una posición económica adecuada no aquí en el ecuador y lo dice la constitución la defensoría es para los grupos vulnerables y nuestra constitución reconoce entre otros los grupos que nosotros estamos identificando acá que son las personas que están en situación socioeconómica de desventaja si los pobres que hay muchos las personas con discapacidad o capacidades especiales lo dice nuestra constitución los que están en situación de analfabetismo en materia penal los privados de la libertad los niños niñas adolescentes adultos mayores mujeres embarazadas personas en situación de victimización o riesgo personas en situación de movilidad humana y sobre todo las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas afros y montuvios y mestizos del ecuador tenemos aquí en el país una interculturalidad muy rica nuestra constitución como ya se explicó antes dice que el ecuador es un estado plurinacional si plurinacional porque aquí convergen algunas nacionalidades porque tienen su propio territorio tienen su propio idioma y sus propias costumbres y su propia administración de justicia que desde la defensoría pública lo respetamos y lo estamos fortaleciendo extensión bueno ante esta disposición constitucional la defensa pública ha extendido sus líneas de acción ya a materia civil principalmente trabajamos acá ya divorcios y unos derechos nosotros no fomentamos los divorcios defendemos a la parte demandada creemos de que no con dineros públicos podemos fomentar una demanda de divorcios defendemos a quien ha sido demandado con una acción de divorcio reconocimiento de hijos prescripciones adquisitivas de dominio esto es fundamental en un país de exclusiones las prescripciones son uno de los temas que más recurrentemente se presentan temas de tierras hay alrededor de un millón setecientos mil miren casi el 1.5% de los ecuatorianos que no tienen legalizados sus precios tienen un pedazo de terreno en el área rural pero no tienen una escritura no pueden ser sujetos de crédito no pueden incorporar su trabajo a la producción nacional no pueden incorporarse a la política pública de seguridad alimentaria etc la defensa pública está brindando este servicio gratuito y es por eso que nos interesa la reforma judicial en el área penal bueno aquí están todos los servicios que ahora brindan la defensoría pública en niñez y adolescencia algunos temas alimentos visitas recuperación ayuda prenatal tenencia en materia civil los que más o menos les vengo explicando laboral nosotros patrocinamos exclusivamente al trabajador es una política pública nuestra no patrocinamos al empleador sería para mí procedente y por eso hemos tomado esa política acá inquilinato única y exclusivamente en temas de vivienda y ahora si vamos ya se me acaba el tiempo la sustanciación nuestra constitución habla de la oralidad la sustanciación los procesos en todas las materias dice el artículo 168 se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración contradicción y dispositivo esto esto no se está cumpliendo debemos adecuar nuestra legislación en materia no penal a lo que dice la conciencia incorporar la oralidad es fundamental pero el sistema oral por favor no entendido como un simple ritualismo legal la oralidad no entendido como un simple formulismo de la audiencia la oralidad entendida como el mejor mecanismo de defender los derechos de los ciudadanos especialmente de los más pobres por eso en el anteproyecto se crea un sistema de audiencia como una metodología central de trabajo para tomar decisiones relevantes por parte de los jueces la audiencia como una metodología que opera sobre la base de reunir a todos los actores para delante de ellos establecer una mutua depuración de las posiciones del actor y del demandado para que el juez tome una decisión relevante con información relevante que le entregan las partes todo eso por escrito no funciona no funciona por eso reitero este mecanismo de justicia oral acerca la justicia a los más pobres ¿por qué la oralidad? sí defensa de los derechos eficiencia en la respuesta estatal publicidad eso es importante al juez no se le va a ocurrir tomar otra decisión diferente a la que las partes vieron en la audiencia y sobre todo abandonar la arbitrariedad que se produce en el sistema escrito me voy a saltar un poco esto de las actitudes del defensor público en cuanto a trabajar en materias penales pero dos cosas fundamentales primero esto que queremos superar aquel principio que tenían las defensas públicas y que veo que tienen algunas defensas públicas de América proponer las nulidades el defensor está bastante preparado para proponer nulidades nosotros decimos no 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 el defensor no tiene que estar preparado para proponer nulidades sino para resolver el conflicto por eso estamos insistiendo que en el código de procedimiento en el código unificado que se está discutiendo en el Ecuador se elimine ese capítulo pernicioso que existe y que probablemente lo tengan muchos países de las famosas nulidades procesales que es un un mecanismo al servicio de estos carteles de abogados con mucho poder que pierden en la primera instancia pierden ante las cortes superiores pero ganaban no ganaban el proceso sino que encontraban algún mecanismo para decir a los 15 años de juicio se declara la nulidad a fojas 2 porque no ha firmado el oficial mayor en tal parte o porque no consta en el acta de que se le ha citado a la persona que tenía que venir a la audiencia sacrificaban todo el sistema de justicia por una solemnidad insustancial inclusive eso tiene que eliminarse en este código y nosotros daremos dura lucha en eso y el otro de patrocinar a negociar los defensores tienen que estar capacitados no solo en ejercer patrocinios jurídicos sino en negociar la solución de los conflictos retos de la reforma el cambio cultural si nosotros decimos puede haber un bonito código moderno oral técnico puede haber jueces técnicamente formados pero si no existe un cambio cultural en ellos de nada servirá tener estos códigos modernos y eso está pasando actualmente en materia penal el cambio cultural todavía nos llega al Ecuador y es muy difícil imposible por lo menos lograr que la oralidad sea un elemento en serio acá en el proceso o lograr que el juez suelte el expediente todavía aquí existen procesos penales con mil dos mil diez mil cincuenta mil el otro día conversaba con un magistrado de la corte nacional un juicio de injurias que es de acción privada tenía más de veinte mil hojas veinte mil hojas por Dios es imposible el éxito de la reforma depende de una adecuada implementación decimos principalmente gestión que ya nos habló que es uno de los ejes del actual consejo de la judicatura en el proceso de modernización la infraestructura y sobre todo sobre todo lo que insiste la defensa pública los procesos de capacitación si no están debidamente capacitados en el la implementación del nuevo modelo los operadores no vamos a avanzar pero si es bonito los cambios de normativos pero esto tienen que estar acompañados de políticas públicas claras y esto es lo que muchas veces no está predeterminado principalmente en nuestro país y las políticas no guardan relación con los cambios o los cambios normativos no guardan relación con las políticas públicas consecuencia todo proceso de reformas se estanca por lo tanto nosotros decimos aquí que toda política pública debe estar vinculada especialmente a ¿cuántos está? 1, 2, 5 temas fundamentales primero el acceso integral al sistema de justicia una justicia más cerca de la ciudadanía el debido proceso como política esencial pero no solo el respeto a que el juez natural o a la garantía del debido pues no esto va mucho más allá de los principios que generan el debido proceso seguridad jurídica y transparencia política pública el 47% de los jueces en el Ecuador de acuerdo a una investigación están sujetos a algún proceso de COIMA para cambiar su resolución esto no puede ser independencia imparcialidad ya se ha hablado el juez de Alemania nos ha dicho esto es fundamental la independencia y la imparcialidad para ejercer un sistema de justicia adecuada y lo vamos avanzando en eso la mediación y la utilización de mecanismos alternativos de la solución del conflicto y el uso eficiente de los recursos públicos como políticas públicas para el mejor cambio pero esto no puede hacerle la defensa pública sola estamos generando lo que nosotros llamamos un sistema nacional de defensa pública para brindar la posibilidad de acceso a la justicia de parte de los sectores más desprotegidos creo que me demoro 30 segunditos más ¿qué es esto? nuestra constitución amigos extranjeros principalmente la constitución del Ecuador establece la conformación de este sistema de defensa pública con otros órganos que no sea la defensa ¿quiénes principalmente? las universidades están obligados por mandato constitucional a crear consultorios jurídicos gratuitos para atender a los sectores más vulnerables pero estos consultorios jurídicos tienen que ser acreditados y evaluados por la defensoría pública con los gobiernos autónomos descentralizados ¿cuáles son? municipios consejos provinciales y las juntas parroquiales es decir la organización política más alejada con esto se pretende hacer una defensa comunitaria no sólo en el litigio sino en la educación de derechos eso es lo fundamental todo este grupo los consejos de igualdad la defensoría del pueblo las organizaciones no gubernamentales los gremios profesionales colegios de abogados todos trabajando en un proceso de defensa jurídica pero sobre todo de expansión de los derechos de que la gente conozca si no conoces los derechos no puedes reclamar idea base con esto termino la propuesta la propuesta que se está debatiendo en el ecuador tiene herramientas para transformar y modernizar la justicia no penal en el ecuador y es urgente para la defensoría pública que defendemos a los más desamparados de que este proyecto de justicia no penal se apruebe inmediatamente y finalizo con esto que siempre les digo a todos los operadores de justicia señores ningún proceso de modernización de la justicia será suficiente si previamente no se consolida y no se fortalece la defensoría pública en el ecuador muchas gracias aplausos 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 aplausos